El jengibre es un ingrediente destacado en muchas recetas por una buena razón. Esta antigua raíz se ha promocionado durante mucho tiempo como un aliado contra las enfermedades en la medicina tradicional de China y la India. En este video te presentamos algunos beneficios del jengibre para la salud en general. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos cada semana sobre el mundo del ciclismo y la vida saludable. Los beneficios del jengibre son muy variados y te pueden favorecer incluso a ti como ciclista para recuperarte después de un duro entrenamiento. Además, es tan versátil que lo puedes poner en tu batido, rayarlo en un sofrito, agregarlo a la sopa o tomarlo como té. Puedes reducir el dolor. El jengibre contiene sustancias conocidas como gingeroles, que sofocan la inflamación y desactivan los compuestos que causan dolor en el cuerpo. Pero, si tienes algún tipo de dolor crónico, habla con tu médico acerca de un plan de tratamiento a largo plazo, ya que podría ser algo que una planta no pueda solucionar. Puede curar la piel irritada. Si los vientos fuertes del invierno están afectando tu piel, comienza a curarte de adentro hacia afuera con jengibre. Las propiedades antiinflamatorias del jengibre ayudan a calmar la piel roja e irritada. Puede ayudarte a verte más joven. Hay investigaciones prometedoras, aunque preliminares, que sugieren que los antioxidantes ayudan a proteger la piel de los radicales libres, como la contaminación y los rayos ultravioleta, que aceleran la descomposición del colágeno y dañan la piel. El contenido de antioxidantes del jengibre puede ayudar a mantener la producción de colágeno de la piel, lo que promueve su elasticidad y suavidad. Puede ayudarte a digerir más rápido después de una comida. Una taza de té de jengibre podría ayudar a que tu estómago se vacíe más rápido. Además, contribuye a calmar tu estómago y evita la hinchazón y los gases. Puede reducir las náuseas. En general, el jengibre es un remedio para las náuseas respaldado por investigaciones, ya sea que te esfuerces demasiado durante tu entrenamiento, estés en un viaje lleno de baches o incluso lidiando con los síntomas de las náuseas del embarazo. Puede reducir el colesterol malo. El jengibre ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, el tipo malo, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Un pequeño estudio reciente confirmó estos hallazgos, demostrando que los grupos de control que consumieron 3 gramos de jengibre 3 veces al día, experimentaron una reducción significativamente mayor en triglicéridos y colesterol que el grupo de placebo. Puede prevenir enfermedades cardiovasculares. Las propiedades de adelgazamiento de la sangre del jengibre podrían ayudar a prevenir la formación de coágulos, reduciendo el riesgo de ataques al corazón y apoplejía. Si ya tomas medicamentos anticoagulantes, consulta con tu médico antes de incluir más jengibre en tu dieta. Puede ayudar a aumentar la inmunidad. Esos mismos gingeroles que combaten la inflamación también tienen propiedades antimicrobianas y antifúngicas para ayudar a combatir las infecciones y aumentar tu inmunidad. Además de todas las ventajas que ofrece su consumo, el jengibre aporta un toque de sabor muy especial a los alimentos y bebidas, así que anímate a probarlo y cuéntanos cuál es tu uso favorito para esta famosa raíz. Gracias por ver el video, recuerda darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales.